Antes que nada, gracias al público que se presentó hoy para ver a su padre luchar, o sea yo cabrones. Señoras, usted dice que hizo fraude, más fraude son sus tamaños que no tienen carne. No chingues señora. A usted, esa pinche chaparra, afuera está la del anexo para que te vites cabrona. ¡Tu chica es tu padre! ¡Makisterio! Creo que esta noche no venía yo, ni ganaste tú. Ganó toda esta bola de mugrosos que vinieron a verme. Es eso, los que vinieron a verme fueron los que ganaron cabrón. Tú y yo ya no cabemos en esta arena. Traicionaste la esperanza al ganarte con Jesús. En el hogar de mi máscara cabrón. Te exijo, no te pido, te exijo una lucha de apuestas. Que estos mugrosos en su vida van a poder pagar cabrón. ¡Miradio! 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 Al parecer, tenías que traer a tu pomadre cabrón. Si algo Tenemos los compadres, cabrón Cuando cumplimos algo Venimos solos, cabrón ¿Sabes? Acabas de decir Que ya no cabemos Y que yo Traicioné A la arena de esperanza, güey Nomás quieres saber En qué momento, cabrón Si aquí Los compadres del diablo Recibimos A los de fuera, cabrón Dices Dices que los compadres del diablo No traicionaron Que vienen juntos ¿Dónde está tu comadrita, cabrón? Hace 15 días Entramos, dos contra dos Terminamos tú y yo solos Y el cabrón se metió a robarme la máscara Me quitó la máscara Y por eso me ganaste Te la reconocí Porque la lucha no es de técnica Nada más Sino de colmillo Ahora Te la llevaste en el dos musculeros ¿Cómo la ves? ¿Sabes? Ya me estás imparando, cabrón Ya me estás imparando, cabrón ¡Cállate! ¡Laxi! Te felicito, cabrón Algo los has aprendido, cabrón ¡Cabrón! ¡Chica a su madre, cabrón! Te chiqueado Al parecer No puede serlo Ocupa Ocupas, cabrón De entregar a tus dos pinches comadres ¿Sabes? Ya no cabemos Al parecer No tiene regla Te vuelves a meter Y no respondo, cabrón Voy sobre de ti ¡Eh! ¡Magisterio! ¡Eh! Mira, Magisterio Tú dices Tú dices Y hablas Para que sea más interesante Se lo voy a dar aquí ¡Eh! ¡Una pinche lucha! ¡Tú y el padrino! ¡Papi con sentido! ¡Y yo, cabrón! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Esperen! ¡Caballera contra caballera, cabrón! ¡Sí! ¡Eh! ¡No me toques, güey! ¡No me toques! ¡Si tú te quedas, se pegas, eh! ¡Si tú te quedas! ¡Y yo, pierdo, lo pego yo! ¡Eh, güey! ¡Eh! ¡Y yo pierdo, que se pegue él! ¡Si pierdo, es tu te pego yo, cabrón! ¡Con todo el bigote, cabrón! ¡No, está chingando, güey! ¡No, está chingando, güey! ¡No! 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 ¡No, aniversario! ¿Sabes? ¡Que la diga, que la tira, que la tira nomás! ¡No, aniversario! ¡Por cuando! ¡Con el aniversario, culero! ¡No, no, voy a ir a su mamá! ¿Sabes? ¡Quitámonos de chingadoras! ¡Vámonos 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 de chingadoras! ¡Próxima semana, cabrón! ¡Tú y yo, una lucha del revés! ¡Cabellera contra cabellera, cabrón! ¡Súbete, cabrón! ¡Para aniversario! Yo no me voy a subir ni me voy a prestar a mi tontería, pero sí es cierto que sea la lucha del aniversario también, ¿por qué no? Si tú pierdes, que se pela el padrino. Si tú pierdes, tú te quitas la máscara. Si yo pierdo, si tú pierdes, yo me voy a pelar, voy a confiar en ti, y tú te vas a la chingada. Escudo, los retos se hacen arriba, ¿a qué le tienes miedo? ¿Cuánto soy malo al frente? ¿Cuánto eres tú a subirme, güey? Es que yo lo respaldo, cabrón. Al parecer, le tienes miedo al padrino, perro. ¡Escudo! 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 ¡Para el aniversario, cabrón! ¡Vámonos! Si pierdo yo, se rapa el padrino. Si pierdes tú, cabrón, te rapas y el juguete también. ¡No me voy a rapar, me lo tengo, te lo voy a cumplir, cabrón! ¡Es que sí! Pero sobre todo, llapo, la próxima semana, voy sobre de ti, cabrón, mano a mano. ¡Sí, cabrón, llapo! Próxima semana, el mano a mano más esperado, el Magisterio, contra mi consentida, el Aguilar Rías, y el Vegetalón Junior. ¡Vámonos! ¡Y así nos despedimos! ¡Muchas gracias!